Tienes eso, 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 que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, 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 que es la juventud Tienes todo, 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 puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, 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 lo que tienes tú Tienes tanto, 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 que por eso canto, 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 porque tienes tanto, 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 como un beso en flor Tienes eso, 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 que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, 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 que me gusta a mí Tienes su juventud, fantasía Tienes más, mucho más para mí Tienes tanto, tanto, tanto Que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que se llama amor No, no, no Tienes tanto, tanto, tanto Que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que se llama amor Corte